Música 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 Mi amigo, confidente, creador de contenido, editor, productor, director, catering, transporte. ¿Qué pasó? Aquí hacía muestrudo patrino. ¿Te gustan esos perritos? Me encantan. Qué bueno. Ella es Katira. Nunca habías venido a mi casa, ¿verdad? No, porque siento que apenas te cambiaste para acá, ¿no? Bueno, eso sí, antes no eran los vecinos. Y yo quería que vieran en esta plazita. Oye, te voy a desinfectar. Ok. Protocolos de seguridad. ¿Verdad? ¿Verdad? Me ayudé a mi cámara, que voy a tomar fotos de todo hoy. Así que, ah, mira una araña. Salud. 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 Un placer, amigo, que estés aquí. ¿Qué más te da? Katy, fuera gordita. Hello, everybody. ¿Cómo están? El día de hoy, esto es un echando el chal más de la vida, de la historia, de sus corazones, de mis corazones, y ahora también. El corazón de Jyots. El pulmón también, de la tercera edad. ¿Población en riesgo? Un aplauso para Jyots, que nos está acompañando hoy en el chat. Hey, chicas, chicas. Como preguntabas hace rato, que si se llevaban chido, acabas de tener una demostración de rivalidad. O sea, quiénes son el equipo, en contra de quién estamos. Ok. Ya. Ok. Si a mí ahorita son tímidos. Los tres ya de que se volcán. Y nada más están viendo así, no te atrevas, estúpida. Contreras a esta perra que en realidad es gata. Es un problema. No hay que decir así. A huevo. Oye, qué gusto verte, qué gusto que por fin conozcas mi hogar, que es tu hogar. Pues hasta aquí me invitaste. Pues es cierto, la verdad es que es cierto. Qué bueno que te invitaste las cosas de valor. Sí, ¿ah? Porque sí. Sí. ¿Podrías aventarlo o qué? No, no, no. Llevármelo. Ah, ah. Llevármelo de las cosas de valor. Siempre hago eso. Ah, ¿a poco? Sí. Es criptomanía. Yo no digo que es necesidad. No, 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 que me tocas. Siento que hay una época en la que tenemos que, como por retos, a que no te llevas el cenicero de no sé qué. A que no te llevas un vaso del antro, ¿no? Sí, sí, eso sí. Yo creo que todos lo hicimos, pero no te pesa tanto porque sabes que son cosas que ellos piensan que van a tener que reponer. Yo estoy seguro de que en todas las casas hay algo que alguien se ha robado de algún lugar. O sea, lo ha llevado sin permiso. Digamos que no ha robado. Sí. Llevado sin permiso. Ah, este vaso de este antro no está bien padre, no sé qué. Fíjate que... Yo tengo la lámpara del regalo de bodas de unos amigos. Un centro de mesa, todo cuenta como... ¿De que no se los diste nunca? No, la llevé de su casa. Estábamos en la peda, un saludo a Caer y a Monse, y literal nos corrieron de la casa porque ya estábamos pedísimos, y le dije, si me voy, me llevo la lámpara. Y me dijo, llévatela. Pensaron que no me la iba a llevar, la desarmé y me la llevé. Yo tengo muchas historias de robos, fíjate. De hecho, en mi casa hay un servilletero del califa, hay un servilletero del barracuda, que ya no existe. O si existe. Bueno, perdón si el barracuda. O sea, lo tuyo son los servilleteros. Me gustabas porque es algo como difícil, es un logro difícil. Claro, porque es grande. Porque los servilletes son grandes. Porque los servilletes son grandes. Y te llevabas las servilletas también, maldito. Claro, claro, claro. De hecho, todas las servilletas del califa apenas las usé hace como un mes. ¿Por qué te añadan en el cejita? Ajá, de que están en empresas del califa. Ahora ya pones puras servilletas bien genéricas ahí. Sí, ya sé. Ahora en la pandemia me pasó que yo compraba las Elegance o Elegant de Kleenex. Ajá. Y el otro día vino Berito, mi mano derecha del estudio. Y bajó las servilletas y ella ve que ya eran pétalo cualquiera. Y fue de, how the mighty have fallen, ya sabes. Y yo, wey, pues es que hay que reducir gastos de pandemia en cosas que, pues es una servilleta también. Claro. ¿Sabes? O sea, toda la gente que gastó en papel higiénico, tú te lo ahorraste. En servilletas que te habían robado. No, no me robé. Sí tenía un amigo que se robaba la servilleta. Oye, quédate al cuarto, dale. Qué fe estás. Al cuarto. Al cuarto. Con su suéter nuevo. Al cuarto. Al cuarto. Qué obedientes son. Pues, al final. No se ve de gente que un chico de youtubers. Jajajaja. O bueno, no tanto. Sí, igual. Sí, sí, igual. Oye, espérate. Hablando de pandemia de youtubers, ¿cómo te fue en esta pandemia? Pues bien y mal. Sí. Pues bien y mal. ¿Por qué? Pues porque, o sea, bien. Siento que, o sea, yo pensé que no iba a sufrir más porque si ubicas mi vida antes de la pandemia es tres fiestas por día, porque ya es como de jefista de marca y de ahí cobras, ¿no? Sí. En todos lados te encuentras a jefes. Ajá, esto es como de todos lados. De hecho, ahí sí, así me he hecho amigo de muchas personas. Diego Alfaro es como, y yo es como que siempre estabas en todas las fiestas de marca y siempre tenemos esa teoría de que no es una fiesta de marca si no está jefes o si no está jefes. Entonces, este, porque hay gorrones. ¿Dónde está? Hay alcohol gratis. Entonces, pensé que lo iba a sufrir mucho más porque antes de salir todos los días de restaurante, un barcillo de comidas, pedas, eventos. Entonces, eh, conocí mi casa. Conocí mi casa. Dije, wey, no, tengo lavadora. Wow, tenemos un espacio aquí para cocinar. Wow, que hay un closet. Está muy tirado. Pero sí, sí, está bien padre como conocer esta parte como de poder quedarte en tu casa, de, ¿sabes? Como de vivir en el encierro. Que también está divertido. Creo que también está padre conocerte un poco. Sí. Convivir contigo, cagarte incluso. Es como de que, wey, ya. Es que siento que a veces en un punto del día quieres convivir contigo, pero sabes que implica imputarte, enojarte contigo mismo y así, y lo pospones. ¿Sabes? Y es como, no, no quiero hablar conmigo mismo en este momento. Soy cagante, wey. ¿Cómo hay gente que me soporta? No me digas que ni yo me soporto, ¿no? Está cabrón. Sí, está muy cabrón. Y de chamba. Bueno, ok, perdón, ¿qué me ibas a decir? Y aprender como a hacer un chido de cosas. Me gusta cocinar, pero no le había dedicado como tanto tiempo. Ok. Esta pandemia así de que, pues, ¿sabes tú? ¿Sabes qué? Si me invitas a cenar a tu casa mañana, ¿qué me cocinerías? Mañana, ¿qué hay en la casa? Mira, por ejemplo, hoy, hoy hice hamburguesitas. ¿Qué? De que hay un paquete que venden de Shake Shack, que te mandan las hamburguesas para hacer. Y toda la gente segura de que, ¡ah, qué pendejos! La gente de que, ¿cómo paga una experiencia para que ellos acaben haciéndolo? Y es como, está más padre cocinarlo tú porque le puedes agregar cosas. Claro. Por ejemplo, a mis hamburguesas del día de hoy les agregué jamón serrano. Uff. Ay, hablando de jamón serrano. Ay, jamón serrano. Ay, jamón serrano. Ay, jamón serrano. Escucho. Te sigo diciendo. Ajá. Te voy a gritar un poquito para que me sigas oyendo hasta allá. No me está muy mal. Hasta la cocina, que es pasando la biblioteca. Oye, si quieres no te voy a... No es cierto, pero este... Es mi biblioteca al final. Hice mac and cheese, hamburguesas y puré de papa. Uff. ¿El mac and cheese de cero o...? No. 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 Obviamente sí en media base. Me encantan los quesos. Estoy chivo de traer un quesito. Afortunadamente tengo quesos con quesos de Europa y quesos de Estados Unidos. Estoy ayer en campaña con quesos de Estados Unidos. Qué chido. No. Y este... Y la verdad es que... O sea, ya había muchos quesos que había abierto. Por eso no traje. Y quedaba un Monterrey Jack con jalapeño. Y como esos eran, este... De... Eh... Para mis quesadillas no lo traje. Entonces... Fue envidioso. Debo confesarlo. Soy una persona envidiosa con la comida. Me caga. Hace poco lo tuve que confesar. La gente... O sea, me encanta como la... La confianza con la gente. Y me encanta la comida. Y creo que la comida es para compartirla. Pero me caga cuando tienes tu plato y alguien llega y... Sin preguntarte... Agarra de tu comida. Sí, no. Definitivamente meter la mano sin permiso no... No... Nunca está bien, ¿no? No. Bueno... O sea, si a mí me lamento yo digo... Sin pedo, ¿no? Mientras no vuelva a ser mi tío... Está bien. Ya lo superé. Ya me costó muchas terapias. Tío, ya lo superé. Y te extraño, tío, de hecho. Te extraño, pero no está bien lo que hice. Entonces, sí. Me gusta cocinar. Eso aprendí en la pandemia. Y triste. En una parte estuvo porque, pues bueno... Se volvió en el papá. Como todos saben. No puse... No puse tantas cosas en las redes sociales. Pero siento como que... La gente ya después tiene un chingo de pedos. Y creo que si te siguen a veces es por... Porque quieren divertirse un rato. No como hacerse más problemas. A la gente le gusta... A mí la verdad es que... Son cosas que siento que son muy personales. Sí, totalmente. Y no me gusta compartir bastante. Entonces... Pues gracias por compartirlo hoy con nosotros. Ajá. Pues que siento que es parte del ciclo de la vida. Mira, la gente como que al principio es como... Güey, te ves muy tranquilo. ¿Cómo sigue siendo? Sigue siendo historias. Dije, pues que mi vida sigue, ¿sabes? Y como que... Algo que aprendí mucho es... Pues que la vida es... Es también la muerte. Sí. De esa forma yo creo que... Te vas a meter un chingo de problemas tratando de cuestionarte por qué se va la gente. Y por qué... Totalmente. O sea, lo único que está pinche es que... Tú sabía lo extrañas un vergo. Que no tienes esa chance de despedirte. O sea, es como... Como estás acostumbrado, como te dicen que tiene que ser la vida. No pasa. Que es... La gente se pone mal. Tú vas a un hospital. Lo ves. Te despides de esa persona. Pero aparte pasa entre las películas, ¿no? De que joder, te puedes ir tranquilo. De que yo... Y sientes como... Deja de apretar la mano. Deja de apretar la mano y queda ahí, ¿no? Y en la pandemia, pues, no. Y no hay una forma de velarlo. Y no hay... O sea, todavía cuando soy un papá no había misas. Entonces, pues, básicamente es como... Un día fui a comer con mi papá y luego ya no está, ¿no? Entonces, sí, está complicado. Afortunadamente, pese a que tuvimos muchos problemas cuando yo era adolescente. Porque, pues, los adolescentes siempre queremos que los papás estén en nuestra contra. No importa que te traten bien, ¿eh? Es como... Es que sí, me das todo, pero nunca me pones atención. Y si te ponen la atención, no te dan todos como de... ¡Claro! Porque en mí nunca gastas, ¿no? Siempre hay como que estar con ese pedo de... De que estás como adaptado a ser una persona responsable. Siempre. Y te cuesta mucho trabajo como las órdenes. Entonces... Eh... Sanamos todo. Sanamos todo, curiosamente, desde que mi papá se fuera. Entonces... Yo estoy bien. Mi papá está bien. Salud por él. No iba a llorar. No iba a llorar. Se me cortó la voz, pero perdón. No, amigo, por favor. No, no, no. Qué fuerte que... La confianza que tengas para decir eso aquí es... O tu pedo. Y si quieres lo quitamos, ¿eh? No, no. Por favor, no tengo. Aquí esto es grabar y de las cosas más cagadas, más bonitas de mensajes, se quedan. No tiene un pedo porque siento que justo en esta pandemia, un chingo de gente, porque ya me ha tocado muchos cercanos, han perdido familiares, ¿sabes? Sí, claro. Es tan chingo que, pues, que te sientas... Cuando le pasa a muchas personas, yo creo que es cuando te sientes más tranquilo. Sí, como... Ah, bueno. Como esa empatía, ¿no? Que puede generar. Claro, platicar esto sin pedos. Exacto. Que fue también un pensamiento más allá de perder familiares de todos. De decir, wey, pues, no tengo dinero, no salgo, no nada, pero bueno, no soy el único. O sea, todo el mundo está igual. Guau. Quieras o no te da, ¿cómo dices? Empatía, te sientes apoyado de cierta manera, no sé, o comprendido, a lo mejor. Y como bien dices, amigo, la muerte es parte del ciclo de la vida, y creo que también tiene mucho que ver cuando tienes tanto temor por la muerte, el cómo me voy a morir y así, te sueles frenar a hacer muchas cosas en tu vida, ¿no? Desde practicar algún deporte extremo, o... Miedo, al fin y al cabo. Sí, o sea, miedo del fracaso, miedo de... Ajá. Sí, la parte que puedes tener en esta vida, que es muy corta, es tener miedo, sino disfrutarla como es, ¿no? O como quieres, ¿no? Y hablando de... De nada, acabas de cumplir, ay. Sí. Cumpleaños de la vida. Aparte soy una muy mala amiga porque, ¿qué creen? No llevo regalo. ¡Ah! Bueno, eso es verdad, uno, dos... Pero me puedes dar eso que siempre he querido. ¿Qué? ¿Qué es? Mi pin, mi pin que te gustó el otro día. Ajá, sí, claro. El que traía en la chamarra. ¿No? ¡Ay! ¡Qué pinche jodazo! Dije, estaba así muy vulgar, pero no, te quito mucho y te... Pero, ¿cómo agarra el chiste en el aire y lo haces tuyo? ¡Qué muchacho tan cómico! ¡Qué muchacho tan cómico! ¡Ah! ¡Por favor, sírvete! ¡Pero qué vulgar! ¡Ay! Tenemos salami, chorizo, jamón serrano, lomo embuchado, queso gouda, aceitunas, como nos hemos enseñado. Y chiles. Estos son chiles que yo preparo, que están toreados. Pues sí. A ver. Pero te recomiendo... ¿Se empieza a llorar? No, no todos pican mucho, te recomiendo que ahí tomes un jamoncito y lo mastiques con el chile. Está bien padre porque ya fueron mis compás de la pandemia. Sí, es lo que me contaban. No salimos a otro lado más que cocinar. Estoy nueve kilos arriba, los odio. Pero a la vez con todo. Todos subimos de peso, ¿no? Creo en la pandemia. Yo subí 10 este año. Yo ya los bajé, pero los subí. Está cabrón, y es como el compromiso. Y siempre está como... Ya se va a acabar la pandemia, ahora que ya salgamos me voy a cuidar para ir a la playa. Y así llevo meses. No, no, ahora sí ya me voy a ponerle serio de para mi cumpleaños. No va a ser nada. Es que no es serio. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Cancún? ¿Cuándo fuimos a Cancún, tú y yo? ¿Ah, qué? Fue lo de Maxime, ¿no? Ah, lo de... ¡Uta! ¡Pedota! Hay un video muy interesante en el canal de Bachurito. No, es en tu canal. Es que hay uno en Bachurito y un... Dividimos como el contenido. Obviamente... ¿Con quién fue que me di el Kiko? Con Faizi. Con Faizi. En el video. Y yo ahí todavía ni pensaba ser figura pública, amigos. Yo solo era la amiga maquillista. ¿Ah, sí? Sí, yo en ese entonces no era figura pública. Y de hecho en esa fiesta me vieron los MTV y fue como empezó a brotar. No, no. Porque ahí estaba este niño con el que conducías. Jimmy, pero... Y se acercó a saludarme y yo no sabía ni siquiera que hacían las noticias. Fíjate, Jimmy no sabe la parte de él donde lo entrevistó porque Super Joto me dijo que lo quitara. ¿Por qué? Dije, no, es que de que, wey, MTV y apenas de ella empezando y seguro de que se va a burlar la gente de mí. Por algo le decíamos tímido. Tú siempre estás haciendo cosas chidas por la banda, amigo. Antes era mucho como de no contar las cosas. Pero esto está padre porque si lo cuentas, entonces la gente compra y puedes ayudar a más personas. Claro, claro, es que no es caridad, ¿sabes? Es comunicar la voz, wey, hacer esto más grande. Porque esa es tu chamba al final de cuentas como influencers, youtubers, instagramers, twittero, podcastero. Oye, voy a empezar un podcast y me mamaría que fueras invitado. Se llama, se va a llamar, para que también lo sepan ustedes, va a empezar, el primero se graba el lunes 14 de diciembre. O sea, ya nada, en dos semanas. Se va a llamar, sexo sin freseo, compadre Google, y es hablar de sexo desde el punto de vista de una morra que es femenina y sexy, pero al mismo tiempo ruda, cabrona, ninfómana. Así es más, hasta me armé mi resumen. ¿Ya sabes? Eres ninfómana. Pues bastantito. ¿Te consideras? No. O sea, no ninfómana, creo, pero sí me gusta mi correr. Me gusta chingo. Ajá. Pero aquí no. Es que más bien nadie lo dice luego, ¿no? Como que, mmm, se hacen de la boca chiquita y luego se la andan comiendo entera. Ajá. Pero está bien, pero es como que, oye, o sea, no queda la boca chiquita y de que, hasta acá. Sexo sin freseo. Un espacio para hablar de uno de los placeres más deliciosos de esta vida. Así es, coger. En este podcast hablaremos sin pelos en la lengua de algún tema relacionado con el sexo. Todo desde el punto de vista de una personalidad femenina, pero ruda. Cursi, pero cabrona. Mal hablada, pero con respeto. Amante del sexo, pero con conducta. Si tenemos suerte, un invitado generará la amada polémica. Y bueno, ya si es sexo con amor, ese es otro capítulo. ¿Qué onda? ¿Le entras o no? ¿Te gusta la sinopsis? ¿Acogece con condón? No. ¡Ay, no! ¡Qué sinopsis! Sí, de que acércate a la Giotts y de que, güey, no más, pobre vieja, güey, este es un huelo horrible. O sea, ni siquiera te dañaste. No, o sea, llegué a mi casa, me cambié y me fui a las fotos. Güey, ¿cómo aguantas Giotts? ¿Cuándo duermes? Si eres como un tipo murciélago. O sea, duermo entre 4 y 6 horas diarias. Es poco. Es muy poco, es muy poco. Pero te rinde, o sea, ¿tú te sientes bien así? Pues es que siento que si te duermes mucho tiempo, pierdes como un chingo de tiempo en tu vida. Es que, o sea, yo duermo poco, pero cuando puedo, duermo un chingo. Obviamente hay un día en el que ya así tu cuerpo te dice, chinga tu madre, o sea, necesitamos dormir. Y hay un domingo que puedo pasar 12 horas, ve y te vas a dormir. ¡Qué rico! O sea, solo levantarme, cocinar y volverme a dormir. ¡Qué rico! Amo esos días. Pero normalmente sí es de que 4 horas. Pero yo siento que mis días son tan intensos que sí necesito mínimo uno a la semana así. O sea, de no hacer nada. Fíjate que durante la pandemia descubrí que puedo ser muy huevón. Porque antes era como de, o sea, llegaba a mi casa a las 4 de la mañana y a las 10 de la mañana estaba saliendo a hacer cosas. Y ahora es como de que a las 2, porque pues no hay nada que salir. He salido de tu sala, de la grande Zoom y peda, a tu cuarto, arrastrándote, eso sí. Dormir días, perderte hasta el lado. Pero arrastrándote, ya no tienes que pedir Uber, subirte bien pedo, porque estás en tu casa. Pero es extraño, ¿sabes? Extraño como ese nerviecillo de que, ay, si me quedo dormido y me violé el Uber. Ya, 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 ya. No te pasa el miedo a hablar de los temas. Siento que a veces como justo ahora como se comporta toda esta generación que le llaman de Cristal. Es bien complicado. Generación Mazapán. Es bien complicado de repente, o sea, lejos de como darle visibilidad a los temas como si los quisieran ocultar. No digas negro, no digas, no hagas chistes de eso, no hables como de la gente de color, no hables de la gente de color, se dice afroamericanos. Ajá. Güey, un ejemplo, a ti que te gusta la NFL. El Washington Football Team. Ajá. No mames. Güey, le quitaron el pedo de pieles rojas, Redskins, por el tema, todo esto que se está generando. ¿Y ahora se llama Washington? Y ahora es Washington Football Team. Y dices, güey. No, no, no. ¿Sabes? Y las azules. Claro, y además estás hablando de la historia de Estados Unidos, ¿no? Cierras de pieles rojas son equipos como que están intentando desaparecer. ¿Qué? Llegó gente de otros países, inmigrantes, a apoderarse de las tierras de los pieles rojas. En el mismo Estados Unidos existieron los indios americanos, o sea. Yo creo que aquí la raíz del problema son dos cosas. Ajá. Esa es. Exagerarlo, ¿sabes? Exagerar las acciones, los cambios. Y... Ay, chéfrita, se me olvidó. Ah. Ajá. Sí, claro, es por lo menos. Cuando, cuando eres súper, súper devoto. Creyente. Mmm. O sea, de un lado. Fanatismo. Ah, no, sí. El fanatismo. Y exponenciar las cosas. El exagerajismo. Ok. Y el fanatismo. Creo yo que son dos grandes problemas. Porque obviamente la violencia de cualquier tipo está mal. Ajá. Pero ya hay ciertas situaciones muy básicas. Como decías, las pieles rojas pueden llegar a ser ofensivo. Really? Like... ¿Por qué? Es historia, es... Ah. Es todo. Es como hablar de los indígenas, ¿sabes? Claro. Es el que respetaron su madre. Ajá. No hablar de ellos es faltarles al respeto porque que existen. Porque existen. Porque ahí están. Porque he hecho un problema súper grave que existe en este país. Que la gente los defiende mucho. Es como los indígenas ni siquiera tienen que ser conocidos como mexicanos. Porque tienen sus tiernas, su lenguaje, son naciones, son... Lenguaje que es mágico aparte y la gente... Pues sí, es lo que quieren, es que reconozcan su autonomía como naciones indígenas. Ajá. No es como de que ellos no son parte de México. Es como tienen sus creencias, sus... Por eso existen los usos y costumbres y esas cosas. Pero... Aquí la gente es como... Por querer como... Quedar bien con todos y arreglar como muchos problemas del racismo. Es de... No puede ser el problema del racismo siendo racista. Tratando de hacer como si no existiera. Quitándole esa visibilidad. Exacto. Mmm... Tienen muchos temas, la verdad es que... Está cabrón la neta, todo lo que se está viviendo ahorita. Es un tema complejo porque siempre hay alguien que se ofende. Sí. Sí, justo. Nunca quedas bien con nadie, o sea... Pero a ti no te importa, ¿estás de acuerdo aquí? O sea, tú eres tú. Creo que no hay mucho verga, sí. Tú eres tú y... Lo que tú opines... Afortunadamente me puse... Como en un papel en donde la gente no te ataca porque eres troll de guitarra. O sea, esto es como que tú chingas. Pues no... Como que la gente sí ve que... Ah, bueno, pues este güey sí hay que chingar, entonces lo que hace es normal. No debería, pero sí, está bien. Oye, yo tengo una duda. ¿De dónde salió Hyots? O sea, yo de repente te conocí y ya estabas troneando la banda. ¿Pero cómo surgió eso? O sea, ¿eso fue tu primer approach en redes sociales? ¿Qué hacías antes? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Cuánto calzas? ¿Tipo de sangre? O es reacción negativo. Caso del 8, mexicano, 10 USA. Ay, yo también soy un negativo. Si necesitamos sangre... Nos podemos... O podemos juntar las nuestras. O sea, su tampón ni el mío. Todas amarradas. No voy a hacer una cochinada, pero mejor lo voy a callar porque... O sea, hay que respetar. No, este... Misógina. Ajá. Podría hacerme un té con tu tampón. ¿Qué? Sí, obvio, hija, por ahí. ¿Sabes quién se come mis tampones? No, no quiero saberlo. No quiero saberlo. ¿Qué? Ah. ¡Curo! O sea, pues güey, perro animal. Me bailo saca del bote. ¿Por cuánto dinero te tomarías una copita menstrual? Por ningún dinero. La dignidad es tan así que tú. ¿Pero qué tiene de... Indignante tomar sangre de una vagina? Pues porque obviamente se ofrece un dinero es como de... Porque quieren grabarlo y hacer como un show de eso. Claro, claro. ¿No lo harías por...? No. No le pondrías números. O sea, yo ahorita te doy un cheque en blanco. Sin fondos, pero en blanco. Ok. ¿Por cuánto sería? Puedo escoger contigo todas las veces que yo quiera, cuando tenga ganas. O sea, ¿qué hiciste? O sea, son cosas que nunca vas a hacer. Que quede claro, que quede claro que no está haciendo un machiste misógino. Porque así me llevo con él. ¿Ok? Antes de que comente nada. No, si quieren, si quieren decirle no hay peor. No hay peor porque, o sea, la gente coge. O sea, sus papás cogieron para que ustedes existieran. Por supuesto. Es que vuelo a comidita. A gata. A gata. ¿Tú vuelo a gata? No me voy a avisar, que tengo algo. Oye, ¿sí tienes navidad? No, no, bueno. Es que tenemos que avisar el tema de las familias. Ya, ya me he pasado a arruinar varias escenas de navidad. ¿Sí? Una vez me puse súper pedo y empecé a decirle todas las verdades a mi familia. Así, pero mal. De que, ah, tú eres amaguerado y así de que, tú bien que le aportes a tu esposa, no sé. Así, pero pelísimo. Órale. Pues, ¿quién te dio el suelo de la verdad? Me dio el tequila. Tequila, suelo de la verdad para el esposo. Tequila es lo único. El tequila y el ron es de las pocas cosas que nunca tomo. Se paró por el tequila. Me identifico mucho con este güey porque yo con el tequila. Sí, pero de las pocas cosas que he hecho es con tequila. Perdón. Y luego otra, de una novia con la que tenía. Con la familia de la novia, güey. Había un programa antes. O sea, no la arruiné. Me la arruiné medio a mí mismo. Porque antes había un programa que se llamaba Friends Connection. Que seguramente ustedes no ubican porque son muy chicos. Pero hablabas a radio y hacías algo malo. Te disculpabas con tu novia, le dedicabas una canción. ¿Cómo haces cosas? Y había una cosa que era, pues, para pedir perdón. Entonces, un 15 de septiembre, estaba con mi novia y me besé otra vez así al ladito de ella. Y entonces la abracé como de que, bueno, déjame explicarte. Y me apagó un cigarrón en el cuello. Y ya de eso sí hice un desmadre. Y ya hablé a la estación de radio pensando que mis amigos no estaban ahí. Que su familia no lo iba a escuchar. Y a sorpresa que toda la pinche gente se le ocurrió escuchar el puto radio. Porque no existían las redes sociales y esas cosas. Y entonces había como de que una grabación de eso. Y entonces fue como de que la familia de mi novia, porque regresamos después de que le pedí perdón por el radio. Fue de que, ponte la grabación esa para la le pidió perdón. Entonces mi mujer pinche navidad ahí. No mames. Escuchando todos la grabación. Y ya, eso fue como la segunda. ¿Y qué decía? Jennifer, perdóname. Perdóname. Pues si el juez y... Farah. De que perdóname... Siempre tiene novias con nombres súper raros. Farah. Perdóname, Farah. De que, es que... De que fue algo sin querer. Yo estaba ahí, de repente estaba muy borracho y volteé y me resbalé. Y me resbalé y... Y se resbala en el hocico de nadie. Y ya, pero pues afortunadamente yo en la... Apenas empezando la prepa, entonces... Pues en esa época se vale, ¿no? Como de que la caga. Pues está mal, ya. Sí, pues es que es parte del crecimiento. Seguro. Claro. O sea, yo por ejemplo ahorita no soy infiel. O sea, me daré muchas... Me daré muchas huevas en infiel. Pero... Pues si en la época de la secundaria y la prepa, tú sabes que... Esa persona no va a ser como el amor de tu vida, aunque tú creas que sí. Este... Pues sí se vale ser de golf. Y sí soy súper suave, la realeta. Sí. Soy súper coqueto, cabrón. Sí, sí. O sea, me puede estar recitando un poema a mí, y llega alguien más y ya otra y así. A ver quién, con quién chicle y pega. Yo mientras estés soltero... Yo sí de que sí le doy buena relata. Cuando estás en relación si eres súper... Y con relación de que sí. Sí, yo soy igual. Igual, igual. Aunque últimamente... No. O sea... Pero bien, ¿no? O sea, sí, bien, bien, no. Pero pues tengo mi... Tu detallito y así. Mi detallito y así. Un huevo no me bajó y hasta los 5... No, hasta los 8 años. Un día que me caí de un sube y baja, me pegué en un huevo, pero hasta acá no. Vale. Porque lo tenía arriba. Y entonces ya fue como de que, güey, o sea, de que nunca le bajó un testículo. Entonces me operaron ese huevo, testículo. ¿A esa edad? A los 8 años. Es feo porque te amarran, o sea, te ponen un huevo y luego te amarran así a la pierna, para que el huevo, como el testículo, agarre la forma, la... La... Misma caída. La posición en la bolsa escrota, que no se vuelva a subir. Órale, te lo amarran a la pierna. Te lo amarran a la pierna. Entonces si tú haces un paso muy largo, pues te harás un huevo, testículo. Esto es real. Esto es real. ¿Cómo? Se llama aquí Torquídea, búsquenlo ahí en... ¿Cómo? Yo le dije a Chumel, esto se lo conté a Chumel hace un poquito, y pasó, de hecho, o sea, la primera vez que lo conté, y por eso lo quiero hacer, como en una rutina de estando, para contarlo con chistes. Este... Estaba haciendo el cumpleaños de Badir. El cumpleaños de Badir Derbez. Ajá. Y... de que a mí no le estaba contando a Chumel de que es muy común que los hombres solo... Hay muchos hombres que solo tienen un huevo. De hecho, dos amigos que tenemos en común, eh... solo tienen un huevo, y no pasa nada. Ajá. Ay, mira, checa. Ay, mira. ¡Claro! ¡Claro! No quiero ver tus calcetines, Kioto. Ja, déjame. Me atiendo medio. Bueno, sí. Y... Este... Ah, entonces, le conté a Chumel, es más común de lo que crees, que hay un chingo de hombres que solo tienen un huevo, y tienes un huevo, y funcionas perfecto. Yo sí tengo los dos. Pero sí tengo amigas que tienen solo uno, y no pasa nada. Sí, sí. Entonces, se llama criptología esta madre, y... Pues solamente como este testículo estuvo mucho tiempo dentro de tu cuerpo, pues estuvo a una temperatura que no debía, y por alguna vez se atrofia. Entonces es muy fácil como que te pueda alcanzar el testículo, testículo, huevo... Y de hecho, Rebeca de Alba tiene una fundación, porque una de las principales causas de muerte en los hombres es el cáncer del testículo. ¿Por qué? Pues solamente a los hombres no les gusta contar que, bueno, pues me duele un huevo, y siempre que tiene como unas bolitas ahí, y no se checan, y si me quitan un huevo, pues me va a cambiar la voz, me va a dar la voz de Bachurito, no sé qué. Entonces sí. No, mami. Y si a Bachurito le pasó. No, Bachurito tiene sus dos huevos en su lugar. Oye, Gio, te voy a empezar a... Te pueden leer muchas cosas, date. Voy a empezar... O sea, ya vamos a concluir. Sí. O sea, nosotros vamos a seguir charlando, pero ya vamos a quitar la cámara, para que el Quacky se una a la party también. Escuché que cinco minutos y... Ay. Cinco minutos, pero para que no se vea como el que me está volviendo el invitado. Y ya me despides. No. Quiero que seas el patrino. El patrino. De una... De algo que quiero hacer para finalizar los videos. Porque estos videos van evolucionando, ¿no? Hemos estado reformateando en la botana. ¿A quién has entrevistado? Richie o Farry. Qué cagado. Juan Solo. Eh... Quique Jiménez. Quique Jiménez. Gioromo. ¿Quién es Quique Jiménez? Un amigo cantante que estuvo en la voz. Yo creo que sí lo toparon. De la vida y de las pedas. ¿Y quién más? Eh... El patrino. El patrino. El patrino. Gerudito, que fue nuestro patrino. Gerudito. Ah, qué güey. Lo amo. Él fue... Él abrió. Sí. Obvio. Es mi bebé de luz. Tú también. Pero él es mi bebé de luz. Pero te estoy... Vamos a grabarlo al final. Te estoy haciendo patrino. Te estoy haciendo patrino. Te estoy haciendo patrino de algo que quiero hacer. Ah, ¿de qué? Siento que es súper difícil como... Cuando uno tiene que hablar de uno mismo. Ajá. En muchas cuestiones, ¿no? Íntimas o así. Pero lo más difícil es decir yo... Yo soy Hiots y yo soy... ¿Quién es Hiots? O sea, como... Si yo te pregunto quién es Hiots, ¿qué dirías? Una minibía. Ok. Es un güey cagado. Hiots es un güey cagado que se le pasa bien. Que... Le encanta como aprender de cosas de la vida. Porque siempre creo que de toda la gente aprendes. Y Hiots es como un... Como un buen alumno de la vida. Que le encanta escuchar historias. Me encanta inventar historias. De que si salgo a la calle del pertero gente. Y invento como... Ah, este güey salió pero está viejo. Y así me entretengo. Entonces... Es Hiots que disfruta como chingo la vida. Que es cagado. Que le encanta la soledad y la disfruta. Que... Yo creo que no tiene un pedo en la vida. Este... Y ya. Se divierte. Obviamente como que... Vas adaptando tus personalidades de acuerdo a las cosas que... Que tienes que hacer. O sea en Youtube puedo ser muy troll. En Instagram si lo ves soy un... Gordo. Eh... Cabrón. Desatado. Me encanta ir a comer a lugares. Me encanta ir a comer a lugares. O sea es como... Es que qué rico es. De las cosas que más disfruto. Y digo que chingón que existe en internet. Es... Güey. Poder comer y... Y que te inviten a un chingo de lugares. Y tengas experiencias que a lo mejor normalmente... Eh... Cualquier otra carrera que estudies no te puedes dar. Sí, sí, sí. O sea porque te invitan a cosas muy chidas. Que aparte lo hacen especial para... Para ti. Que los influencias hablen bien como de las cosas. Y entonces de repente si tienes como este tipo de cosas. No, ahí sí. Sí vives experiencias. Ajá. Muy, muy chidas. Y de repente a mí Gioch es como ese güey que llega a su Instagram y ve como que hay gente ahí preguntándole cosas. Trato de contestarle a la mayor parte de la gente. Ok. Que eso sí. Y me hago un esfuercito. Hay muchas veces que se me pasan, perdón. Pasa amigo. Pasa mucho. ¿Sabes que me pasa un chingo que se me olvidan? Los saludos. De repente la gente dice, oye mandame un saludo y es mi cumpleaños. Y te puedo contestar. Sí, ahorita te lo mando. Ajá. De repente me pongo a hacer otra cosa porque no está en mi prioridad que es contestar a la gente. Porque es monotask, aparte. Ah, pero sí es monotask. Entonces de repente pasa que... Gioch es monotask, ¿no? Dentro de la definición. Güey. Este güey no le mandé saludos a su cumpleaños y me estuve diciendo como tres días si a mí se pasó. Y de repente me meto a buscar, como sé, a ver si encuentro este pedo. Y de repente a veces me doy cuenta que... Ah, no, sí. Me puso por allá. No me sigo. Ah. Y es porque güey también. Yo también me agradaría si no me mandaría un saludo. Pero trato de contestar en la mayor parte de personas. Y... Y me divierto. Entonces igual pues el güey que se puede llevar una finchería cosmopolita de chido. Como puede ser el güey que escucha a sus amigos porque de repente me encanta ahí como platicar con mis amigos horas y contarnos cosas aunque no nos veamos tan seguido. Ajá. Este, con Chumel sí. Con Chumel sí hablamos de muchas cosas chidas porque aparte es como lo que fuera como de la vida de lo que tú ves, ¿no? Entonces... Claro, obvio. Cuartes personales que solamente nos contamos entre nosotros. Ah. Como los amigos, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que hacen los amigos. Entonces está... Esas son como las cosas que disfruto. El contacto con la gente. El vivir experiencias. Pues... Obviamente también tengo un carácter de la chingada y hay veces cosas que no te salen y ves... O sea, como toda la gente. Claro, claro. O sea, yo... Es como muy común. Yo esto es muy común pero se le la pasa chida. Eso sería lo que podría ser. Ok. Me gusta. ¡Me gusta! Pedrino. Y esa es la sección, ¿no? Me debería decir cosas... No, me gusta. Es que me gusta que la gente se describa y... que cuentes un poco más. Sobre todo por lo que decías justo de tu amistad con Chumel, que pues obviamente una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que realmente se vive ya como amigos. Entonces... Fuera del negocio. Entonces... Está bien cabrón. Tenemos un código que es muy raro como que nosotros nos podamos... porque platicamos todo el tiempo. Entonces... Wey, ¿qué pasa? ¿Cuándo nos vemos? Tal. Pero existe como una frase que es... Wey, necesito que vengas. Y es... Algo no está bien, ¿sabes? Ajá. O sea, creo que una vez... Le manda como el de... O sea, cuando corté con una relación que tenía cuatro años que era muy importante para mí, pensé que al principio no me iba a pegar porque yo lo fui el que lo decidió. Ajá. Y pasaron como semanas y si fue un día, pues te rompes. Claro. Se rompe a todas las personas. De repente un día que trae su chingo a una persona y te empieza a acordar de cosas. Y dije, wey, qué pendejo. O sea, ¿no? Y es de... Pero no quiero estar en esa situación otra vez. Y ya fue como... Wey, ¿dónde estás? Y Chumel estaba con Natalia. Y... Le dijo que, wey, ¿sabes que Dios me acaba de poner? Necesito que vengas. Y él nunca pone esas cosas. Y entonces fue como... Wey, sí. Pues ve, wey, platica. Y está chingón. Porque también hemos tenido experiencias últimamente de muchos amigos que no te das cuenta y que parecen personas muy alegres. Y cuando te das cuenta, o sea, de que, wey, toman decisiones súper drásticas de su vida. Claro. Es que... Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces está bien para tener amigos con los que pasaron. Y eres como de los que yo más agradezco en la vida. Y eres súper... Es súper a gusto platicar con Gios. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, chavos. Pero ustedes ya saben. Pero vamos... Ajá. Las visitas tienen sueño. No, no es cierto. Gracias por... Gracias por acompañarnos. Una vez más, cualquier duda, queja o sugerencia, pues déjenlo en los comentarios. Regálenos un dedito para arriba. Que no sea este. Siempre les digo que este no... Se llega y va así. Es porque primaria de gobierno. Obviamente. Como la chava que está cumpliendo años y le sopló su pastel y quería hacerla así. Pero le hace así. ¿A mí me parece? Le hace como... ¡Yay! De que se equivocó de señal. Yo pues se queda como de que sube la pastel y le subió... No. 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 Tampoco se pasan de verla y empiezan a poner... C. Y le va a poner huev... O sea, no puede comentar pinches letras. Porque ya sé como la gente cuida. Y le va a poner huevos. O sea, pero así. Como de que W, E, V, V, O. Contesta la palabra huevos completa sin ser interrumpido. No. Esas todas las letras que te pongan. Ay, gracias por venir. Tampoco hay que ser preguntas. Gracias por venir. Y por qué ofre. Cómo me dan las manos apretadas como presidente. Como compre. Como compa. Que es como... Pues así no voy a cámaras. Esta mano estaría allá. Ya, ya despide, por Dios. Sí, ya, ya váyanse. No, es cierto, los amo, los veo en el futuro.